¿Agarró su frase sin permiso y supuestamente iba a comercializar esa marca? ¿Hubo traición o no hubo traición? Pues amigos, Alicia ya respondió Son amigas, todos tranquilos, por favor Todo este más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos Recuerda que aquí hablamos de Xatlón y Casa de los Famosos Y en este video vamos a hablar de Casa de los Famosos Pero bueno Como saben, el tema de conversación que se habla en redes sociales relacionado a Casa de los Famosos Pues fue el tema de Manelik en una entrevista En plena entrevista primero mencionó Pues que se hubiera llegado desde el inicio en este reality de Casa de los Famosos Reality de Telemundo Pues ella mencionó que simplemente hubiera ganado Así como que dijo, pues simplemente era pan comido Si yo hubiera llegado desde el inicio, pues yo hubiera ganado Reciente que tú realizaste Había grandes peleas, había gente De donde eras conciliadora ¿Fue ventaja o desventaja que tú entraste después? Para mí desventaja porque yo estoy segura como que me llamo Maneli González Barrera Que si yo entro desde el principio, yo gano Y obviamente muchos seguidores saltaron Muchos seguidores de Alicia Machado saltaron diciendo Pues yo hubiera votado primero por Alicia Machado Dejando en claro que obviamente si se van a separar O se hubieran competido una a una en Casa de los Famosos Muchos hubieran seguido votando por Alicia Machado Una frase que no les gustó a muchos seguidores Pero recuerden que son amigas No lo dijo en mal sentido contra Alicia Sino que simplemente Manelik menciona Que fue una desventaja haber entrado a mitad del reality Porque hubiera tenido más posibilidades de haber ganado Pero no fue contra Alicia Eso es importante aclararlo Porque muchos seguidores como te digo Como que se enojaron de que dijo eso esta Manelik Como que sintieron que fue contra Alicia Machado Y yo siento que no amigos Que a Manelik simplemente lo dijo así Libremente lo dijo así como sin pensarlo tanto Pero no creo que haya sido contra Alicia Machado Ahora, el segundo tema Que creo que este fue el que generó mayor polémica Es el tema de la famosa frase Las perras con las perras, ¿no? ¿Qué ahora Alicia Machado? Tiene una camiseta diciendo justamente Este, no sé, hermana Por otro video, por ahí hay un videito Porque yo creo que lo subió a sus plataformas Dejámoslo, por favor ¿Y tú? ¿Recuerdas esta frase? Las perras con las perras ¿Qué tal? ¿Pues cuánto te va a pagar o qué? ¿Cómo? No, o sea... ¿Y no lo has reclamado? ¿No lo has dicho nada? Yo quiero pensar que ella y yo hablamos de hacer como una gira como Meet & Greet Como Puerto México y así Yo quiero pensar que ella se está adelantando Una frase que sabíamos que Manelik la había utilizado desde Acapulco Shore O sea, esa frase es totalmente de Manelik Y posteriormente vimos una historia de Alicia Machado usando esa frase en una playera Y entonces en plena entrevista obviamente le dijeron ¿Qué opinas, Manel? Pues de que Alicia ya está utilizando tu frase Y Manel se quedó así como que Ay, Alicia, mándame un WhatsApp Explícame, por favor ¿Qué está pasando? A mí me lo está robando prácticamente Pero es como más show de la entrevista ¿No? No fue que se pelearon Es importante aclarar que en estos momentos Alicia Machado ya ha respondido a través de un live Mencionando que no va a comercializar esto Mencionando que son dos playeras Simplemente que les mandaron como de regalo Una para Manel y otra para Alicia Machado Y nada, estoy muy feliz Bueno, aquí estamos en este lugar improvisado Aquí está mi querida Aquí está Danielita Y nada, mi gente linda Relájense Pajaritos Los fans de Manelik Relajados Nadie está haciendo nada mal Cálmense Manelik, ya te mandé dos WhatsApp Te amo Beso, no pasa nada, coño Ey, ensayando, ensayo general con Alicia Machado Mira Mira Machado Machado, ¿qué pasa con la franela de Manelik y el cuento que la gente... Nada Son unas playeras que me mandaron de prueba para de regalito Y una es para mí y una es para Manelik Nadie va a comercializar nada ni va a usar la frase de nadie Cálmense Relájense, dejen el estrés Además, mira, aquí lo más importante... Es más, ella puede usar la frase de más falsa que pistola de mariachi Le regalo esa frase a mi querida Manelik No es que van a comercializarlo a Alicia Machado No es de que la traiciono, no, 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 no Es importante aclarar esto Porque incluso en Twitter si buscamos específicamente a Manelik Podemos ver que ella menciona que están Relax, menciona Relax que por acá todo bien Como diría mi comadre Un tweet que compartió obviamente Alicia Machado en sus historias de Instagram Aclarando que todo está bien Me encanta que ya hicieron la aclaración Me encanta que ya todos calmados Pero lo que siguen mencionando es esa frase que dijo Manelik Que hubiera ganado si hubiera entrado desde el inicio Me gustaría que me dijeras ¿Tú por quién hubieras votado? ¿Por Alicia Machado o por Manelik? Si hubiera entrado desde el inicio Pero bueno, si no la información es importante mencionarlo Pues para que aclaremos todo eso Pues simplemente para que entendamos que simplemente son amigas Nada de que se están peleando Nada de que hay problema ahí No, no, no Todos tranquilos Pero bueno, me despido Deseo que tengas un día increíble Y te mando un abrazo Muchísimas gracias por tu apoyo Me despido Yo soy Roger Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye Chau Chau